Música Hola familia, bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo una nueva guía sobre estas Asis Creed Valhalla como conseguir este escudo pesado que estamos viendo ahora mismo en pantalla llamado el escudo de lágrima de Roble como siempre vamos a ver todas sus stats y la localización y que tenemos que hacer para conseguir este escudo pesado que de verdad os va a venir muy bien como siempre vamos a ver las stats, primero 87 puntacos de ataque velocidad de 31 puntos, bloqueo 109, aturdir 126 puntos probabilidad de crítico 54 y un peso de 15 en ventajas activas, aumenta tu daño a distancia al bloquear un ataque a distancia esto está muy bien, una duración de 5 segundos y una bonificación de 15 puntacos de daño al ataque a distancia ¿Dónde está la localización de este escudo pesado? tendremos que ir hasta Exex, hasta el asentamiento de Maldon es bastante sencillo de encontrar, de todas formas tenéis la ubicación exacta ahora mismo por aquí en pantalla y nada, level 160 pero ya os digo que no os preocupéis porque lo vais a poder pillar sin mayor complicación ya que no hay enemigos en este, en este, o no hay, o no los he visto yo en este asentamiento de Maldon ¿Qué tendremos que hacer? tendremos que ir hasta justo donde estamos viendo ahora mismo y nos encontraremos una pared de piedra tenemos dos opciones, como siempre, destruirlo con el disparo perforador o bien encontrar una ánfora explosiva yo en este caso tengo el disparo perforador pero no tenía esta mina para reventarlo en una casilla que está al lado hay dos personas ahí a la puerta intentando entrar disparáis a la ventana que está justo arriba entráis, pilláis también un cofre que está ahí arriba que os va a dar creo que uno de tejido ya sabéis que es bastante jodedillo encontrar y como no, pilláis el ánfora que está ahí abajo cogéis el ánfora, vais hasta allí, explotáis la pared y tan sencillo como coger el escudo de lágrima de roble que está en el interior poquilla cosa más que añadir como dejar un pedacito de like dejar un buen comentario por ahí, como siempre por mi parte es un placer nos vemos, nos hablamos, chao x wood main x 2 2 3 1 ¡Suscríbete al canal!